Y aquí yo sigo con la mente viajada Los ojos rojos por tanta fumada Aquí yo sigo luchando pa' que mañana Se me haga realidad y a mi familia no le falte nada Y aprendí a llevarme la calmada Le prendo fuego y de una boca en la pista Y escribiendo en mi cuaderno Varios saben no suena buena otra dimensión Yo juego simón, me quedo callado Quega el chile, todo veo Otra grabación que se va pa'l corazón Más porque es con mi carnal Te quiero simón, cabrón Y ruélame que es el plan Y de esa forma es modelón Si mi mente no me caga el palo Otro día más Ya no quiero pensar en la oscuridad Mejoré mi futuro, me quiero enfocar Buscando ese futuro brillante Del que escuché a mi jefa menciona La neta la busco y no lo puedo hallar Pero me levanto todos los días Buscando salida de esta triste soledad Pues mi esfuerzo como legado se tiene que quedar Mis rolas quiero que se empiecen a escuchar De eso no me pienso alejar Tengo mucho que decir Y en las pistas las voy a dejar Junto a mi carnal los F-T's no se van a terminar No pensamos en otra cosa más que grabar Solamente así soy feliz en los beats Me gusta decir lo que yo siento aquí Solamente así soy feliz en los beats Me gusta decir lo que yo siento aquí Quiero quemar, solo olvidar Puede que me vean bien pero este mal Señora soledad, dígame que trae Dime si tiras o pa' siempre te quedarás Quiero quemar, solo olvidar Puede que me vean bien pero este mal Señora soledad, dígame que trae Dime si tiras o pa' siempre te quedarás Y me prendo uno, y me prendo dos Olvidándome de todo, pues ya animo dos Seguimos maléjalo solo pa' que me pegue dos Seguimos maléjalo solo pa' que me pegue dos Y me prendo uno, y me prendo dos Olvidándome de todo, pues ya animo dos Seguimos maléjalo solo pa' que me pegue dos Seguimos maléjalo solo pa' que me pegue dos Gracias por ver el video.